¡Cumbia! ¡Muy nomás! Miquel volará en su ritmo y sabor Esto es Para ti Jesús ¡Muy nomás! Soy un gigante en Cristo Yo confío en mi buen Jesús Ninguna en mi ya logrará que yo le deje de alabar Porque en su nombre venceré, soy un gigante en verdad Por ti, por ti, por ti ¡Y un grito de júbilo! Yo soy un gigante en Cristo Yo confío en mi buen Jesús Ninguna en mi ya logrará que yo le deje de alabar Porque en su nombre venceré, soy un gigante en verdad Por ti Por ti Por ti ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no más! Sonido Ninguna en mi ya logrará que yo le deje de alabar Porque en su nombre venceré, soy un gigante en verdad Por ti Por ti Por ti ¡Aleluya! Esto es para ti Rey de Rey de Rey Y Señor de Señores Tú Y creato T T T Gracias por ver el video.